En otra noticia regresamos a San Cristóbal, estamos allí con los vecinos de cinco barrios que completaron ya dos días sin el servicio de agua. ¿Cuál es el reporte más reciente de la empresa de acueducto, don Nicolás? Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches para ustedes y para todos los que nos ven hasta ahora en City Noticias de las 8. Lo último que nos dice el acueducto es que se inició a restablecer el servicio y las tuberías se están llenando. Entonces, a todos los vecinos de esos cinco barrios que estuvieron sin agua, tener paciencia ya que el servicio se empieza a recuperar de manera paulatina. 48 horas sin agua completaron los vecinos de los barrios El Delirio, Los Laureles, Gran Colombiano, Santa Cecilia y Aguas Claras de la parte alta de la localidad de San Cristóbal. Aquí como vemos no tenemos agua, ya llevamos tres días, no pude recoger agua, estoy realmente seco, no tengo nada. Muy preocupante porque uno llama y no le dan solución. Mire, con los baldes en la mano, pero sin nada de agua. Así están los vecinos de la localidad de San Cristóbal. Llegaron ayer apenas a las cuatro, llegó un carro tanque y trajo un poco de agua, pero una agua sucia, agua turbia. Y nos dijeron que volvían hoy y la verdad que no han vuelto. El día de ayer enviaron un carro y los pocos que nos enteramos logramos coger una vasillita de agua. Obviamente un carro es insuficiente porque somos como siete barrios. Y es que hasta en las tiendas se acabó el agua para vender. Doña Humaira, buenas tardes. ¿Tienen bolsitas esas de aguas de las grandes? No señor, ya agua no tengo. En el momento solo me queda esto. ¿Y a cómo? A mí. Bueno, ¿me llevo esta? Sí, porque ya estamos esperando que llegue el carro para poder comprar y tenerle a la comunidad. El acueducto informó que en horas de la tarde ya se estaban realizando actividades de soldadura que permitirán volver a tener servicio esta noche. En horas de la tarde el personal del acueducto inició las labores de soldadura. Y según el cronograma, al terminar esta tarde los trabajos de soldadura, se podrá recuperar esta noche el servicio de agua. Recuerde que el servicio volverá de manera paulatina, así que puede haber baja presión durante algunas horas.